¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta miniserie de Mega Man X5 Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior Derrotamos a la ballena, llamada como la cerveza de los Simpsons 2 Y derrotamos también a Dynamo, que se apareció en la base Y pues tuvimos que partírsela Zero tuvo que ir en persona a partírsela Pero bueno, ahora el enemigo que toca por derrotar es este calamardo Que no me acuerdo cómo se llama Pero aquí voy a utilizar una moto Y hay una secuencia que tengo que seguir Pero a ver si me acuerdo Voy a morirme varias veces Si no me acuerdo a la primera Yo creo que me voy a estar suicidando Hasta que me acuerde de la secuencia Porque si no hago esa secuencia de agarrar todos los coins O todos los átomos de energía que hay aquí No puedo agarrar la siguiente parte de la armadura Así que esperemos que me salga la primera Vamos, aquí es Va una Van dos Híjole, ahí se me pasó una en la parte de abajo Primer suicidio Ya llegó el primer suicidio demasiado rápido Va uno Va dos Híjole, pero por qué Por qué se me está pasando Es que se me está pasando el de la parte de abajo A ver, vamos a hacerlo así Entonces, ¿saben en qué la estoy regando? En... En esto ¿Ven? ¡Ay! ¿Otra vez se me pasó? Ya me hicieron Game Over A ver Ya me hicieron Game Over ahora Tengo que llevármela más tranquilo, ¿no? Aquí agarramos esto Aquí le disparamos a estas dos Así Bien 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 Eso es Creo que aquí voy muy bien Creo que aquí voy muy bien Voy muy bien Voy muy bien 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 Los agarre a todos ¡Uh! ¡Uh! Eso estuvo cerca, ¿eh? Pensé que me iba a entretener más Creí que tendría que morirme un par de veces más Pero al parecer no Dice Alia ¿Hola? ¿Estás ahí? Cero ¿Todavía estás ahí? ¿Ya? Sí, ya llegué ¿Qué quieres? No me estés molestando Ah, bueno Disparale tus atomitos a esa cosa que está enfrente Y va a haber una chorpecita Va a haber una chorpecita esperando Que vea el otro lado Destruido Destruido Muy bien Dice Alia ¡You did it! The door has been broken La puerta ha sido rota Estoy maravillada de que seas tan bueno y tan sabroso Gracias Gracias Alia Mi cabello tan Tan Dorado y resplandeciente te apantalla ¿A poco no? Dice el Dr. Life Este es el programa para la Para la parte de la cabeza de la armadura Ok Demela, doctor Demela Yo se la llevo a X Yo sé que a mí no me da armadura porque es bien ojete Pero no se preocupe que yo le voy a llevar a X Su pieza De armadura ¿Qué poder me dio la ballena? Ah, sí, este Ese es el poder que me dio la ballena Ven, puro poder bien Bueno Puro poder bien bueno Agarramos este mono Me valió caca que me bajara sangre ahí, la verdad Porque, pues Porque Uy, muere Eso Eso Estos monos los tienes que alcanzar A matar Antes de que te puedan disparar Vamos Nomás Y se abre la puerta Bien Aguas Aguas Híjole, Zero ¿Qué te está pasando, eh? Tampoco no te pongas tan Rambo, eh Tampoco no te me pongas tan Rambo Que las cosas Se pueden complicar más Y míralo Míralo Que le estoy diciendo a Zero Y no hace caso Lo que le digo Y no hace caso Híjole Sí, aquí normalmente Ahorita que me acuerdo Siempre me bajan vidas ¿Sabes? Porque Zero no tiene mucho Pobrecito de Zero No tiene mucho por dónde escapar Es decir, pues Él ataca cuerpo a cuerpo Si no se acerca Pues no puede hacer nada al respecto, ¿no? Vamos a empujar esto Empujamos esto Empujamos esto Y listo Bien Bien Atravesamos a este mono Utilizando este poder Bajamos esto Bajamos esto Le damos otro Le damos otro a este Tengo que bajarlo Tengo que bajarlo los dos Al mismo tiempo Porque si no Se regresan Si dejo de pegarles Demasiado tiempo Se regresan Así que Esto se hace rápido Atravesamos Agarramos a este de acá ¡Ve a los tres salvaditos, eh! A los tres salvaditos ¡Hijo de su madre! Mía que Justo cuando ya había Recargado toda mi vida Llega Y la caga Justo Cuando ya había Recargado toda mi vida Tenía que llegar ese Y la caga A ver Así Bien Uno más Y Uno más Y uno más Y vámonos Para acá Perfecto Salvamos a otro Fulanito más Y A este Me lo reviento así Y a este Con cuidado Con cuidado Con cuidado Bien Ya pasamos aquí Ya pasamos Aquí podría ir a la parte de arriba Pero necesito una de las armaduras de Megaman Así que todavía no es el momento Aún no procede de esa misión Le pegamos a este Luego le pegamos a este Luego le pegamos a este Luego le pegamos a este Bien Y brincamos ¡Ah, caray! Todavía le falta uno Ni Pepe Píjole, ya se me cerró ¡Me llévala! Bueno Le pegamos uno Le pegamos otro Le pegamos uno a este Le pegamos otro Uno más Y uno más Y Uno más Eso es Ahora sí ya no Ahora sí ya no ocurre Y ya llegamos con el señor Calamardo Señor Calamardo Que se me olvidó ver cómo se llamaba A fin de cuentas Se me olvidó ver cuál era su nombre Este Tampoco debería ser demasiado complicado De derrotar, ¿eh? Como la ballenita De la vez pasada Del episodio anterior Debería ser muy sencillo De vencer Aunque este ya dice que es nivel 11 Dice Squid Adler Así se llama Squid Adler Zero I never expect you to come Nunca cre... Nunca... Nunca pensé que vendrías Ok Pues si nunca pensaste que vendría Nunca me esperaste Pues mejor para mí Tengo el elemento sorpresa Porque tú no me esperabas Tú no me esperabas Vamos Eso 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 Bien, bien Así nos la estamos llevando sabroso Sabroso el baile Sabroso el baile Sabrosísimo Sabrosísimo Eso Baile sabroso Baile sabroso Hijo de su madre Me la está aplicando Me la está aplicando Y se la tengo que aplicar yo Si no Ahí está Le di la vuelta Le di toda la vuelta Y me la trolié Estuvo a punto de matarme Se dieron cuenta Por poquito Y no la... Por andar de atarantado Porque Tenía que llevármelo un poco más tranquilo Y todo por quererlo matar rápido Me la estuvo aplicando Todo ese tiempo Misión completa Alia Dice Clear time Tiempo de De Tiempo completado Tiempo en el que completé la misión Bueno No sé cómo interpretar eso de clear time Pero tiempo en el que completé la misión 3 minutos 57 segundos Con 61 centésimas Creo Mavericks defend 6 Ajá Daño recibido Mucho daño recibí la verdad You got DNA Acabo de recibir DNA Quiero energía Por favor Gracias Ah ¿Qué? ¿No me dieron? ¿No me dieron un item bueno? A ver ¿Algún item? No Parece que no me quisieron dar ningún item No estoy guardando la partida Ven que no la estoy guardando Porque Todo Todos estos capítulos que están viendo Los estoy grabando en el mismo momento Es decir Ustedes están viendo los episodios En diferentes días Pero yo lo estoy grabando todo En el mismo momento Por eso es que ven que no guardo nada Porque no tiene caso guardarlo No tiene ningún caso No hay ningún item para el pobrecito de cero Ni modo El que sigue Eres tu bicho Te toca Fortress Infiltration Infiltration En el Fortress La Vamos con cero otra vez Creo que si es con cero Si Si también este es con cero Si Yo me acuerdo perfectamente que estos cuatro Los derroto con cero Y los otros cuatro los derroto Con Con las respectivas armaduras De Mega Man No El bichito este Es el siguiente en la lista Y tengo que acomodarme bien con las flechas del control de Xbox Porque estoy jugando con el control de Xbox 360 Conectado a la PC Y como que no me acomodo muy bien Saben De pronto me quiero agachar Y se va para adelante Cero Ya ven que el stick del Xbox 360 No era el mejor stick Que haya existido Alia Quien sabe que tantas cosas me está diciendo Pero cosas Me está diciendo cosas No Importantes para cero No importantes para nosotros Pero si Muy importantes para cero Eh Se checaron esa Salto doble mijos Salto doble En Del otro lado Del otro lado Aquí en la parte de abajo Pero del otro lado hay un corazón Nada más que ese si Definitivamente No lo puedo agarrar Ese definitivamente Todavía No se puede A ver A ver Así Ve Tengo ya todos los poderes Tengo ya todos los poderes Suficientes Como para partir Me dice Alia Cero Ten cuidado con esos picos Porque Si te pegan Te la parten Y yo así de Ah no manches Tampoco Yo pensé que me hacían cosquillas Alia no manches Que me estás contando Cajes del oficio Cajes del oficio A ver Bájate Pico Picochu Bájate Ah Déjeme tranquilo Estoy tratando de hacer mi trabajo A ver Alia Si te das cuenta que estoy Tratando de trabajar Y tú Mandándome textos Sabes que antes Ay no puede ser Que paso allí No alcanzo a Lanzar el El slash El zero Bueno Ahí me fallo Ahí me acabo de fallar Muy mal que me fallo Les digo que De pronto me fallan Estos botones Del Xbox 360 No se por que Brinque y hice el slash Pero No lo hizo No se por que Me lo voy a llevar Más tranquilo Ahí está Ahí está Es que creo que salté Con el slash Presioné dos veces Sin querer el Botón Y saltó Haciendo el slash Y pues no lo puedes utilizar Dos veces consecutivas Pequeño error de dedo Ya saben Pequeños errores de dedo Eh cosa muérete Carajo Estoy pegando Y no No se muere Vamos Vamos Oh Ryuken Bien Eso Así me gusta Así me gusta Aquí estuve a punto de saltar Y habría sido El peor error De mi vida Vamos Salvamos a un fulano Que me da una vida más Me da una vida más de antes Llevo nueve vidas Hasta eso Creo que no vamos muy mal Porque me morí en los picos Pero Pero bueno Tengo nueve vidas de reserva Así que no pasa nada No pasa absolutamente nada Now Loading Ahora hay que subir Las escaleras de caracol Subir y subir Escaleras de caracol Subir y subir Escaleras de caracol Subir y subir No tengo que permitir Que estas mendigas cabezas De sigma me toquen Porque si me tocan Me van a infectar Con el virus Y corro Corro el gravísimo peligro De que cuando Llega el momento En el que Bueno En el que Zero vaya al espacio Se vea contaminado Con el virus De sigma Así que Tengo que tener mucho cuidado De que esas cabecitas No me toquen No deben De tocarme Vamos así Perfecto Hay que darle al negro Nada más Esto lo cuento Para los que Pues es la primera vez Que ven Mega Man X5 Y no sepan Que onda con esto Pues hay que darle al negro Porque los otros no Y no es nada racista No, no, no Nada personal Simplemente Hay que darle al negro Porque los demás Porque los demás Son invencibles No los puedes derrotar Y la forma De vencer esta cosa Es darle Nada más a este Muy bien Muy bien Vamos perfecto Vamos perfecto Vamos perfecto Vamos perfectísimo Ve, me la están poniendo Muy fácil Me la están poniendo Demasiado fácil Porque está El negro es el que Está yéndose hacia abajo Y si viene hasta abajo Pues está fácil De hecho creo que La más complicada Es cuando le toca Hasta arriba Uh, ya Se murió Listo Esta fue la última Seguimos subiendo Escaleras de caracol Escaleras de caracol Y nos teletransportamos Dale like Y se va El Cibro Que forma Que forma Que estilo Para teletransportarse Lo que yo digo Es si se puede Si se puede teletransportar ¿Por qué no transportarse De una vez Dentro de la cabina Donde está El monito ¿No? O será que está protegido Es una cabina protegida Contra teletransportaciones ¿No? Tendría Tendría lógica Si fuera así Créanme que Tendría mucha lógica Más bien Sería muy inmenso El El insecto ese Si no se pone una cabina Contra teletransportaciones Debería Debería prevenir Esas situaciones ¿No? ¡Muere! Con el Shoryuken ¡Oh Ryuken! ¡Oh Ryuken! Destruido este Y aquí del otro lado Nos encontramos Los brazos De la armadura Falcon De Megaman Doctor Life Este es el programa Para The Arm Part Of De Falcon Armor ¡Ah! Es la Falcon Armor De la Falcon Armor De X Ñañañaña Ahí te van tus guantes Megaman Porque soy buena onda Hasta a mi no me dan armadura Que me digo Doctor Ojete Bueno de hecho Si hay una armadura Que puedo agarrar Más adelante Pero ya casi Al final del juego Ya no manches Ya para que la quieres Entonces ¿No? Y lo chido era Usarla En estos niveles Pero no Hasta el final del juego Voy a poder utilizar Esa armadura Bueno eso si Eso si me decido Agarrarla ¡Uy! Estuvo a punto de tocarme Ese virus Sigma ¿Eh? No 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 me toquen No me toquen ¡No! No me toquen Mis partes ¡No! Cabecitas esas Cabecitas Pervertidas Cabecitas Pervertidas Bien 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 Ya llegamos con el bicho Llegué con el bicho Y me libré de todas Las cabezas de Sigma Que buena ¿Eh? Que buena ¿Eh? De eso se trataba De esquivarlas todas Porque no quiero Que se me contagie El circo Porque si no me lo quitan Y voy a tener Que pelear contra él ¿Qué? Pues de hecho Para el final Estoy planeando Utilizar a Mega Man Para el final del juego ¿Eh? Así que de todos modos Pues da igual Si me quitan a cero No pasa nada No pasa absolutamente Nada A cero Doctor Easy Peasy ¿Nos haría un favor? ¿Nos haría un favor? Mi trabajo no es para los Maverick Hunters Mi trabajo no es para los Maverick Hunters Nunca confiaba tu abordaje Dice que nunca ha confiado En no sé qué No sé qué signifique Approach Les digo que no soy No soy muy hábil Con el inglés Sí Algunas palabras Pero pues no No lo suficiente Como para traducirles Todos los subtítulos ¿Vamos? Vamos Esto también está fácil Si mides bien el tiempo No lo dejas ni respirar Al pobrecito Si le mides bien Bueno Eso si le mides bien el tiempo Bien Híjole ¡Ande! Me la está partiendo Pero bueno Ya con esto se muere Ya ni siquiera le tuve que dar Un espadazo en la jeta No soluciona Absolutamente Todo Fíjate que es la primera vez Que leo los subtítulos De esta parte De que Zero Zero no iba con la intención De De matarlo Zero no iba con la intención De matar al bicho Solo iba a pedirle un favor O sea ¿Cuál era el problema bicho? Solamente te íbamos a pedir un favor Y tú preferiste morirte A hacernos ese favor Tonto La verdad La verdad que tonto Me dieron Energy Up Pues Energy Up Más 2 Y vamos a Stage Selección Quiero saber que son esos Time Esos items Que me están dando De Energy Up ¡Oh! Douglas Atlas de Enigma Has been completed Así se llama Ah ok Enigma se llama El arma ¡Oh! Proyecto Enigma Completado Ya estamos listos General Lo hice Con todo el sudor De mi frente Y me quedó chulada Este rayo Vamos a estrenarlo Para disparárselo A la nave sota Es lo que está diciendo Por si Por si no Por si les da flojera Leer Eso es lo que está diciendo Dice El tiempo por fin llegó Es hora de dispararle El cañonzote Al platillo volador Y ver Que es lo que sucede La Energía El poder Y el ángulo Todo está Completo Todo está Listo Listo señores Hora de disparar El cañonazo Disparen 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 Y disparamos El cañón Y ahora es el momento De la verdad A ver que es lo que sucedió Si sirvió El mendigo cañón Ah creo que no sirvió De nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señores? ¿No quemó chido Su cañón? Did we make it ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? ¿Se rompió? ¿Se destruyó la nave? Digo Negativo We destroyed Only Oh Negativo Destruimos solo el 62% Ajá Solamente lo hicimos cambiar de órbita And delayed The time Y retrasamos el tiempo Del impacto Ay pues que mala onda Pues que triste Tanto dinero que le invertimos Tanta feria Tanta lana Que le metimos a ese rayo láser Y todo para que valiera caca al final Todos con su cara de decepcionados ¿No? Esta es nuestra última esperanza El espacio The Space To Shootle Operation Otra operación Vaya Que operaciones tan locas De Shootle Will Approach And fly Ok El Approach es una nave espacial Diseñada para que alguien se lance Directo hacia el platillo volador Es de última tecnología Vale 5 millones y medio de De libras Si De libras No, no, no son dólares No son euros tampoco Son libras Lo que cuesta Así que Pues ustedes sabrán Bueno Pues en otras noticias Tenemos nuevos enemigos Tenemos al Florifondio este Tenemos también al Tiranosaurio Rex Tenemos al Caballito Volador Y tenemos al Chupa Chupa Sangre Esos son los nuevos enemigos Y son de los que nos vamos a encargar En el episodio que viene Porque hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden dedicar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se vaya subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Chau! A ver que se le puede poner esta cosa ¡Chau! 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 Gracias.